Un orgullo de estar con ustedes hoy en esta noche, para ya para toda mi gente chingona, para toda la gente de rancho, a ver quiénes son de rancho, bueno compadre, quiénes son del campo, quién es esa gente chingona que labora, que trabaja en la tierra como debe de ser, por ahí Marillito por supuesto, arriba mi gente chingona que se encuentra allá en los Estados Unidos, allá en California, en Los Ángeles, en Chicago, bueno pues es un gusto enorme estarles comprensiendo, estarles saludando, hoy en esta noche, vamos muchachos, ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete!